Y estamos recordando esta noche a la gran artista que se nos ha ido dejando huérfana a la Copla, ¿verdad? La Copla se ha quedado sin madre. Bueno, pues la verdad que sí, que aunque se ha ido, lo que han dicho mis compañeros, que no se va a ir nunca porque todo el que quiera estudiar este género va a tener que beber mucho de ella, como hacemos nosotros. Y bueno, nosotros vamos a versionar sus canciones, pero es inimitable, ¿no? Y esta noche tú vas a versionar una de sus grandes canciones y yo espero que te salga muy bien. ¡Separado! Ese que va por la calle, que pasa y me mira, como si tal cosa, era mi vida y mi sangre, Mi norte y mi día, mi pena y mi gloria, le di la flor del cariño, el alma entera le di. Puede ser que al final del camino se acuerde de mí. Separado, igual estuvo el enemigo, separado, como la urtiga y el trigo, a vivir con aquel recuerdo, Los dos vamos condenado, y a pasar frente a frente es inverno, igual quedo ciego. Separado, 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 por tu delito y mi pena, separado, con mi dolor por fronteras, A pasar, a pasar por la vida sin vernos, ni vivo ni muerto, a pasar por la vida sin vernos, ni vivo ni muerto, El corazón se me pare, si pide clemencia, para su persona, antes me parte hasta el aire, Que veré, que verme a su vera, ni en la misma gloria, me di perdón sin motivo, Después lloré y supliqué, y su amor no merece un suspiro, Que yo bien, lo sé, 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 para hoy, y sé que sueña conmigo, Yo, separado, separado, como quien cumple un castigo, me pidió perdón por aquello, Que casi estaba olvidado, y mi amor que lloraba en silencio, gritó con desprecio, Yo, separado, separado, aunque me muera y te muera, separado, aunque la sangre me duela, A pasar por la vida sin vernos, ni vivo ni muerto, a pasar por la vida sin vernos, ni vivo ni muerto, Ana Pilar, muchas gracias, que grandes coplas nos ha dejado Maricé, que grandes momentos nos ha dado para la copla, ¿verdad? La verdad que sí, que hoy, en este día en especial, es una gran carga para todos los que nos subimos a este escenario y cantamos una copla de ella, Porque como ella no va a haber nadie, y bueno... Una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Sí, es una responsabilidad muy grande. Pero bueno, cada uno estamos poniendo nuestro granito de arena en este homenaje que le estamos haciendo, Y que yo sé que ella está escuchándolo y disfrutándolo allá donde esté. Ana Pilar, muchísimas gracias. Muchas gracias, Eva. Gracias. Gracias.